Bueno, momentos en donde hay que reflexionar, hay que pensar, hay que tener... Poca gente tiene, ¿no? Ese tacto, esa verla, ese enfoque. Ustedes lo saben, como Tomás Rebor. Ah, ya está, perdón. Mi invitado de hoy. Claro. Estaba esperando la más larga y de repente fue más cortita, más al pie. ¿Son los tiempos televisivos? Es que te vi bailar. Claro. Claro. Son otras problemáticas. Vamos a tener que... Sí. Pero no, bien, bien. Es horario protección al menor, además, así que no se puede hacer eso. Mejor no bailemos. No, 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 está bien, voy formal, acá. Pero estuve hablando con Horacio, con Patricia, ellos difieren sobre sus diagnósticos, Patricia quiere matarlos a todos, Horacio dice, creo que no es necesario todos, todos. No, con algunos está bien. Con algunos armemos un arca. Claro. Hay que elegir un peronista de cada tribu, más o menos, donde viven. Claro, claro, claro. ¿Vos cómo la ves esa interna? Mirá, yo creo que la interna de ellos está pasando por una paradoja, porque reúne dos cosas a la vez, o sea, al mismo tiempo me parece que son la interna más competitiva, es la más interesante. A mí me parece que hay algo que cuando suceden las elecciones se quiere saber quién va a ganar de ellos. Es un escenario que está abierto. Ese día vamos a estar mirando eso. Y sí, y sí. Entonces me parece que ahí hay algo que, viste, uno a veces cuando ve que dos se están matando mucho, está tentado a decir, uf, qué carnicería, ¿no? Mirá cómo se la dan, mirá esto, qué lo otro. Ahora, también después de un rato te das cuenta que es de lo único que estás hablando. Claro. Es lo que te interesa, ver quién le gana a cuál. Yo, por supuesto, que no tengo claro quién va a ganar, aparte en las encuestas medio que... ¿En serio no sabés? No, de verdad no creo. ¡Ah, no! Primera información. Ah, perdón. Yo no lo traje, no me he preparado para esto. No, tengo la costumbre de como argentino tener memoria y todas las encuestas que vi hace ocho años solo la pifian. Entonces a mí me llama mucho la atención. Pero podés decir, bueno, de lo que dicen las encuestas, lo contrario. También, eso es una interesante. La otra que se usa mucho es agarrar una encuesta que la haya pegado. Yo a esto voy a abrir un encuestador, lo quiero avisar acá. Está bueno este plano, ¿eh? Está interesante, aéreo. Yo voy a agarrar y voy a decir, saco cinco resultados en simultáneo, después al año que viene digo el que la pegó y negocio con ese, ¿no? Eso también lo hacen muchos. Yo gane mucha plata haciendo eso. Ah, bueno, perdón, no te quiero... No te quiero poner un compromiso. Lo hacía con las acciones. Bien, también. Esa, esa es un poco más difícil. Pero bueno, estamos en tiempos fulleros también, ¿no? Como diría Cristina, así que quizás en una de esas... Así es. No, a ver, ¿qué creo? Que las encuestas son una ciencia completamente inexacta, que carece de corazón. Entonces el que la pide más o menos señala que está un poquito más arriba que el otro. Está como muy en boga decir que Patricia está por encima de Horacio. No sé, no sé. Para mí es extraño. Así todo, lo que sí creo es que la campaña de la reta viene muy nerviosa. Y cuando vos hablas con las retistas o la gente del H, yo siento que no están cómodos. Entonces el mayor indicativo que tengo de que para mí se están percibiendo medio a la baja es el nerviosismo narrativo que están demostrando. Yo creo que la campaña de ellos está. Por un lado, Patricia, que la veo sólida en términos de cuentito, para mí tiene un buen cuento, el spot de ella es bueno, tiene la enorme dificultad de señalar un hecho de seguridad que sucedió en su gobierno, ¿no? O sea, si no fuera por esa... ¿No será estratégico? No creo, no creo, no creo. O sea, salvo por ese pequeño problema, me parece que después el cuento está bien, ¿viste? Si no es todo, es nada, si es esto, o sea, lo veo bien armado dentro de todo lo que hay. Y a la reta lo veo buscando en todas las posibilidades y medio que satisfaciendo ninguna. Y eso ya venimos de un ciclo político que enseñó que no sale muy bien. Y otra cosa también muy delicada que es querer hacer de lo que te dicen una campaña propia. Entonces está con lo de me tiembla el pulso, pero hago esto, pero digo lo otro, pero contesto. Por ejemplo, se autoimpuso esta restricción de no insultar, de no bardear a los contrincantes. Pero no es que queda bien, no es que Macri o Bullrich agarran y dicen ¡Ah, mirá qué buena onda que nos está tirando la reta! Se nota que hay una contención de ese malestar que solo quiere edulcorarse superficialmente. Entonces, la verdad que lo veo complicado. Lo veo complicado en cómo se están moviendo, lo veo complicado en su propia fe. Después el escenario, no sé. Y si seguís sumando para otro lado, tenés el eje de mi ley, ¿no? Que mi ley tiene dificultades sistémicas enormes. No sé si tanto de campaña. Yo soy más escéptico de que le traiga un costo real. Ahora salió con esto de... A mí me parece fascinante, no en términos de política, pero querer retractar un voto que hiciste antes. Está bueno. Ah, es impresionante, es impresionante. Puede abrir una jurisprudencia que en la Argentina se utilizaría mucho. Incluso llevarlo a otros campos. También agarrar, no, no, me salgo, me bajo. ¿Viste lo que dije la semana pasada? No, la verdad que no, no estaba de acuerdo. Podría usar bastante, ¿no? La verdad. Pero en términos legislativos es inédito. Lo que voté como diputado, no, en realidad no. Tiene eso, tiene la situación judicial interna de las denuncias de venta de espacios, lo que recarajo sea. Yo creo que eso le debe traer mucho más ruido interno, ruido orgánico. Que caída de voto. Que caída de voto. A mí me parece que en los votos, eso la gente que ya lo está votando a él, si saca una solicitada queriendo cambiar una votación, incluso si sale y dice, sí, ¿sabés qué? Vendí un cargo porque soy súper liberal y hago capitalismo. No sé. Claro. Creo que le podría encontrar la vuelta y no molesta. Sí, es como más un ruido público en gente que ni siquiera es su votante y quiere seguir, viste, raspándolo para abajo. ¿Viste el acto de la inauguración del gasoducto? Lo vi, lo vi, lo vi. Me gustó, me gustó. Me parece que son esas cosas lindas que tiene el peronismo, más allá de sus diferencias, sus ciclos, sus lo que sea, lo concreto, lo tangible, lo real. También me parece que tuvo ahí unos efectos interesantes en términos de oposición, porque hubo una suerte de reconocimiento involuntario. O sea, fue como, había muchas dudas con lo del gasoducto, porque uno a priori diría, qué raro en este contexto inflacionario, de crisis distributiva, de problemas que está atravesando la Argentina, inauguró una campaña con un gasoducto. Parece como, si a vos te preocupa el alquiler, te queda raro, podría decirse. Y sin embargo, para mí, fue hiper efectivo. Por un lado, generó un sentimiento patriótico interesante, que creo que el peronismo estaba necesitando conectar con alguna dimensión de lo nacional, de eso que estaba... Pensá que además, ellos están jugando el tema patria como parte de su campaña, ¿no? Totalmente. ¿Viene con eso? Totalmente. Sí, nosotros también, nosotros pasamos de la patria es el otro, ahora la patria sos vos, después va a haber que cruzar los otros dos campos, va a ser la patria es la patria, vos sos el otro. Eso... A mí me tiene un poco confundido. No, pero está bien, está bien, hay una... Yo creo que son valores... Me gustaba más la patria es el otro. Bueno, pero la patria sos vos puede ir, ¿viste? Un agudo analista político te diría que tiene más que ver con las corrientes de época. No sé si están así, pero a mí me parece que es importante que estén esos conceptos sobre la mesa. Y sobre la premisa de estar inaugurando algo que le mejoraría la vida a los argentinos y mejoraría nuestra capacidad competitiva y de exportación también. Creo que después, en cómo la oposición reaccionó a esa inauguración, también hay algo, ¿viste? Porque los pusieron a todos a discutir en simultáneo con que en realidad sí habían sido parte de eso, con lo que involuntariamente te están diciendo lo apoyo. O sea, casi que por accidente nos encontramos con una de nuestras primeras políticas de Estado. Estaban todos de acuerdo al final, ¿viste? Bueno, pues qué suerte, qué sé yo, está bien, están todos de acuerdo. Y después la otra línea, bastante más psicótica, pero interesante también, es decir que no era real el gasoducto que se inauguraba, ¿viste? De hecho, no sé si lo vieron, salió chequeado a decir, es real. Gracias, gracias chequeado. Claro, gracias chequeado. No es nada contra la gente que labura en chequeado que tenga que chequear eso, pero bueno, están bajando un poco la vara, ¿viste? Están diciendo, creo que existe, ¿viste? ¿Son chequeados? Lo chequearon, lo chequearon. ¿Tuvieron que ir? ¿Son chequeados? Sí, tuvieron que ir y decir, ok, aparentemente existe. Ellos nacen después de la frase de anda a chequearlo. Claro, claro. Te lo chequeo yo. La inauguración está bastante lejos. Por unos pesos te lo chequeo yo. Por una módica suma. No, lo hicieron, lo chequearon, lo vieron. Pero abre una beta interesante eso. Yo creo que el oficialismo debería considerar hacer actos, inaugurar cosas que no existan. Claro. Porque hay algo ahí. O sea, a mí me parece que... Se hizo muchos años. Bueno. El macrismo hizo una carrera. Si picaron el, bueno, el subtren Metrocleta, ¿se acuerdan? Grandes inauguraciones. Bueno, pintar una pileta en el piso le pasa cerca. Por eso, por eso. Imagínate. Yo conozco gente que se tiró. Un bueno... Sí. Unas buenas inauguraciones inexistentes que Chequeado tenga que decir, creo que esta no existe, ¿viste? También. No, hay algo entre falso y verdadero. Sí, la cabina antiestrés, no nos olvidemos de eso. Y del lugar para tirar los chicles. Claro. Hay algo que Chequeado pone entre verdadero y falso que está bueno, que podría ir para eso, pero no me acuerdo, que lo relativiza. ¿Hay un intermedio? No lo conozco. Hay un intermedio, hay un intermedio. ¿Hay un quizás exista? Que se pondría mucho más interesante. Claro, pero hermano, Chequeado siento que tenías un solo laburo. ¿Existe o no existe? La puta madre. No, hay un tipo imposible. Es el premio. Doble clic, Chequeado premio. Quizás. Escuchame, Tomás, ¿a quién vas a votar? ¿A quién voy a votar? Roberto, yo soy un analista imparcial. Me extraña, soy objetivo. La gente del destape sabe a quién perfectamente, cómo me he posicionado siempre. Amasa, Roberto, ¿a quién voy a votar? ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas. Yo creo que hay una fortaleza supervivencial en el peronismo que tiene que ver con su capacidad organizativa. ¿No? O sea, la organización vence al tiempo, no es un accidente. Y me parece que muchas veces esa organización depende de la disciplina orgánico-partidaria. Y tengo la herética interpretación, no, súper controversial esto que voy a decir, pero estoy casi seguro que la candidatura del Frente de Todos ha sido definida en términos de unidad. ¿No? Que es algo que narrativamente lo señalan una y otra vez cada vez que hacen un acto o algo. Habiendo dicho eso, me parece interesante hablar igual de la paso que hay con Grabois. Porque yo creo que lo que está pasando hoy en el Frente de Todos parece, en términos de psicoanálisis, es como si hubiera un paso inconsciente. Hay un trauma, hay una paso negada. Y todo lo que se niega es... después te sale psoriasis, o sea, es un problema. Sí, yo usé otro ejemplo hace poco, sí. Bueno. Parecido a eso. Entonces, me parece que... Por algún lado sale. Es por eso. Hay realmente un problema. Y es extraño sostener una línea que manifiestamente contradice, viste, una realidad efectiva, que es que existe otra candidatura. Entonces, vos ahí decís, pará, ¿por qué se está hablando de unidad y tenés esto? Yo sobre eso tengo una interpretación, pasible error, por supuesto, pero lo que veo justamente es que es el resultado de una configuración de personal y de una lectura política. Para mí, a Grabois le dan esa paso por una devolución de lealtad de parte de Cristina. Yo lo considero casi a título personal. De Grabois se pueden decir muchas cosas, menos que no va al frente, ¿no? Menos que no banca los trapos. Es una persona que cuando le gatillaron dos veces en la cara estaba ahí en primera fila. Y a mí me parece que hay algo de eso, de ese núcleo indisoluble de alguien que te bancó y que va a estar para hacer eso, que a Cristina lo corresponde. Incluso cuando hasta un instante antes, ¿no?, de eso, en teoría la paso era innegociable. Era no puede haber paso, ¿no?, cuando estábamos con otras configuraciones. Eso para mí explica casi a un nivel personal común decir, mira, vos la paso la vas a tener. ¿Cuál es el precio de esa paso que no va a existir? O sea, que narrativamente, que simbólicamente, que en términos de acto, no se va ni a anunciar, ni a nombrar, ni a respaldar. De hecho, yo creo que la Cámpora... ¿Cómo Cinema Paradiso, viste? ¿Vos la viste, Cinema Paradiso? Sí, vi Cinema Paradiso. Que le da al chico que quería las cintas para ver los besos y qué sé yo, y dice, ahora estas cintas son tuyas. Las guardo yo. ¡Claro! La paso es tuya, no vas a tener boletas. Suerte en algunos gobernadores pidiéndole que habiliten Instagram. El chico la recibe, no se muere el tipo, viste. Tenía unos 50 años, ya le interesaba más, ¿lo ves? Jesús, es interesante porque para mí, bueno, viste, la política es la capacidad de elaborar... Yo discrepo igual con lo que dijiste. ¿Con? Con lo que dijiste. ¿Discrepás? Sí. Ah, ¿a quién vas a votar vos? No, no, no. Bueno, discrepo con que se la haya dado porque siente la obligación, y Cristina cuando siente la obligación no sabe nada. Para mí sí. Se la dio porque piensa que hay gente que no iba a ir a votar y que ahí hay un lugar para votar. Ese es el segundo escenario que es la contención de fuga por izquierda. No me dijiste quién vas a votar igual, si querés la dejo pasar. ¿Por qué? Lo voy a decir. Ah, todavía no. ¿Vos podías haber dicho que no? No, pero para saber nomás, para comprender el estado de situación. ¿No lo decidiste todavía? Por ahora no, sí. ¿No? ¿Ya lo decidiste? Sí. ¿Pero no querés decirlo? Por ahora no. Me parece bien. Puedes uno manejar un medio también, ¿no? Claro. Yo creo que hay dos escenarios en simultáneo. El primero que para mí la explica es personal. Les da su palabra y dice, dale, la vas a tener, pero no serás nombrado. La segunda es la contención de fuga por izquierda, que es agarrar y decir, bueno, veamos las personas que dicen, no, de ninguna manera voy a votar a Maza, yo voto a Grabois, ¿no? Y apelar a que justamente esa disciplina, esa cosa que se amplía al principio, después tenga contención o arrastre electoral. Te da más tiempo para llegar a octubre, ¿viste? Y se va a bajar algunos votos. Se ve un número mejor. Sí. En agosto te da más tiempo. Sí. Yo creo igualmente. No, porque Cristina tiene la disciplina que la tiene para ella y la tiene para los demás para no dar cosas porque, ay, no, te la debo, qué sé yo. ¿Viste? Te invita a un café de última. No, pero no es debo. No es poner a Cristina en una posición de debe. Para mí tiene que ver con, hasta habla de una cuestión de códigos de ella. Para mí habla de una cuestión hasta de honor. Esa palabra indisoluble que agarra y dice, bueno, es como cuando dijo que no iba a ser candidata. Yo creo que cuando da la palabra no la retira. Entonces, efectivamente, cuando Grabois la bancó en esas condiciones que nadie la estaba bancando o la obra más difícil, le dijo, vos vas a contar conmigo así como yo conté con vos. Y estuvo para él. Para mí tiene que ver con eso. A eso considero esa parte de lealtad de praxis política. Que hace a cómo se mueve políticamente. ¿Y por qué pensás que Cristina decidió que el candidato sea masa? Creo que decidió que sea masa porque, no sé si la historia argentina se repite, ¿no? Pero que se rinde homenaje estoy seguro. Y a mí me parece que hay una lectura de tiempo histórico en la cual después de un Alfonsín hay una posibilidad de que venga un Menem. Yo creo que el homenaje alfonsinista existió. Ni siquiera lo digo despectivamente. Lo digo hasta por limitaciones estructurales, por condiciones de gobierno, por condiciones coalicionales. Y que por un montón de motivos hay una lectura de que existen condiciones económicas, sociales y culturales para que venga un ciclo más proto-Menemista. Como toda persona que es peronista, me parece que uno prefiere que los ciclos los conduzca un peronista, porque en general cuando los ciclos sean para un sentido o para otro, los conducen a otro tipo de extracciones, suelen ser más irresponsables, suelen salir un poco peor. Entonces me parece que hay algo en el arte de la política y en el arte de lo posible que es encontrar el tiempo histórico, representarlo lo mejor posible y llevar un caudal electoral que no desmadre un proyecto de Estado. Vos decís que si los noventa, en vez de manejarlo menos, los hubiera manejado los alzó Garay, que estaban el padre y la hija en ese momento, lo acoso hubiera sido mucho peor. 100%. 100%. Y me parece que ahí viene otro interrogante que por supuesto nadie sabe. Los noventas fueron otra época de ola derecha muy fuerte, donde vos decías algo distinto y la gente te miraba y decía, este es loco, bajo de Venus, no se podía decir nada. Es un pensamiento único. Es consenso de Washington. Claro. Es consenso de Washington. Si vos preguntás qué fue el menemismo, ahí muy probablemente haya sido el peronismo durante los tiempos del consenso de Washington. Claro. El peronismo en tiempos de consenso de Washington. Y yo creo que hay una lectura social y política de que existe tanto una demanda de eso como una posibilidad de eso, que también es interesante esa otra parte. Y a mí me parece que después ahí cabe una pregunta sobre la cual no hay respuestas correctas, sino que hay interpretaciones, posibilidades, representaciones, y es que si viene un menem, yo no quiero ser Chacho Álvarez. Entonces me parece que ahí hay algo. Y esa demanda narrativa y social y cultural y política histórica la puede suplir o un peronista o la puede suplir una Patricia Bullrich o la puede suplir un Larreta o la puede suplir un Milley y dentro de ese campo más o menos uno elige. ¿Quién va a manejar el país en tiempos de derecha o ultraderecha, como hay hoy? En tiempos de derecha, en tiempos de ultraderecha, en tiempos donde también hay que hacerse cargo de algunas demandas que no se terminan de satisfacer, donde tenemos algunos arrastres, problemas económicos que nadie le termina a dar pie con bola. Y en el medio de eso, por supuesto que tenés gente que a esta definición estará completamente en contra y también es saludable y agarrar y decir, no, yo si el mundo va en esa dirección, yo, viste, seré el nipón que se quedó en la selva durante la Segunda Guerra Mundial que dice, sigo acá plantando bandera. ¿Cuántos años tenías en los 90 vos? En el 92, ¿cuántos años tenías? Menos uno. Ok. Menos uno en el 92. Bien. No, por la elección del personaje. Vos sabés, yo conozco amigos míos, periodistas, casi diría de izquierda, que respeten a mi amigo. Yo no lo voté en el 95, fundamentalmente por los indultos, porque en ese momento había un 19% de desempleo. Le faltaba la parte de decir, lo voy a hacer, pero voy a tener una cobertura social. Que yo creo que Massa, con el kirchnerismo adentro, la va a tener. Bueno, ahí tenés otro factor. Vos lo señalás con el kirchnerismo adentro, ¿no? Yo creo que el tercer ángulo de la candidatura a paso de Grabois encierra una paradoja y también es por eso que no se la está enunciando o por eso que se hace un ejercicio hasta compensatorio de, por ejemplo, poner a Aguado como jefe de campaña, vos agarrás y decís, pero ¿por qué? ¿Viste? ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué de más? Claro. Me parece que porque hay una relectura de lo que pasó en 2015, ¿no? Así como se facturaba que no se bancó a Scioli de parte del Quirinimó en 2015, en este momento nadie puede decir que lo que es la candidatura de Massa no está espaldarada. Los halagos de Cristina fueron. Por eso, lineales. Y por otro lado, me parece que hay algo más táctico en términos... No, estratégico en términos de futuro, que esto ya es eventual. Pero yo creo que hay... ¿Cuál es la paradoja de la candidatura de Grabois? Si Grabois saca menos de 5, yo creo que no es problemático en términos políticos. Va a ser funcional, va a ser bien leído, va a ser... El resto del peronismo va a decir bienvenido sea, esto sumó, esto aportó y está todo bien. Si Grabois saca más de 5, lo doy en condicional porque no sé qué carajo va a pasar. Si Grabois saca más de 5, para mí empieza a haber un problema político al interior del frente de todos. Que es, ¿qué hacemos con esta representatividad que tenía un poco más de lugar del que esperábamos? Y ahí va a pasar dos cosas. El primero que va a tener bronca es la cámpora. La cámpora es fácil de broncas, además. Se enoja fácil. Entonces, si Grabois saca más de 5, lo primero que va a hacer la cámpora es dirigir sus misiles teledirigidos, agarrar y decir, no, perdón, pero la representatividad del kirchnerismo es nuestra. Debe estar midiendo más de 5 porque ya empezaron. Bueno. Entonces, si saca más de 5, van a decir, ¿qué onda esto? Pará, pará, ¿cómo? Son nuestros. Son nuestros. Al mismo tiempo, Massa, ¿qué va a hacer? Massa va a agarrar y decir, no, disculpen, los votos míos son solo míos. Los del kirchnerismo los sacó Grabois. Que también es muy capcioso porque sabe perfectamente que tiene volumen kirchnerista dentro, ¿no? Pero dale 2 meses, 3 meses, 4 para que nos empecemos a matar en el mejor de los escenarios. Entonces, Massa va a agarrar y decir, perdón, no, los míos son votos propios. El kirchnerismo, claro que existe el kirchnerismo, mide 7. Es Juan Grabois. Lo cual es trágico también, en términos justamente de lo que vos hablabas. De cómo generas un cuerpo político que condicione o no condicione, más que condicione, palabra medio jodida, represente un clima de época que haya incorporado lo que no se incorporó en otros ciclos históricos. Por eso hablo de trauma, por eso hablo de candidatura inconsciente del kirchnerismo. Porque existe, pero es negada, si le va muy bien es un problema, si le va más o menos se acopla. Es realmente incómoda, en términos peronistas. Te voy a decir una cosa. Para un tipo que baila en el teatro, hablas muy bien de política. Flavio Mendoza no lo hubiera hecho. Gracias. Esa es mi vara. Mi vara es, termina el aquadance, a ver qué opinás. No, me workà. No, no, no. Si le va más. Norme a ver.